El Amoroso El Todorador La Sagra de Griso tiene poder El nombre de Griso tiene poder Griso, Griso, Griso vive Griso, Griso, Griso vive Griso, Griso, Griso vive Cristo, 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 vive Como mi hermanita, cándale al Señor Cristo, hombre misericordioso Padre, escucha mis oraciones Padre, quiero saber más de tu palabra Padre, dame la sabiduría Enseñame a los pueblos más perdidos Que están, en caminos a la muerte Para que, el pueblo tuyo reciba El perdón, que ofreces para la gloria Nuestro agradecimiento especial A nuestro hermano Aniceto, que nos pica muñoz Siga adelante mi querido hermano Y el camino del Señor Por tanto, vi y hacé discípulo a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Enseñándoles que moriré todas las cosas que os he mandado Y aquí en Dios estoy con vosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Palabra de Dios Enseñame a los pueblos más perdidos Que están, en caminos a la muerte Para que, el pueblo tuyo reciba El perdón, que ofreces para la gloria Enseñame, lo que tu palabra dice Hermosos, dulces son tus palabras Solo en ti, encuentro la alegría Gracias Por el amor que nos diste Hoy te rogamos de corazón Todos los hijos, clámanlo a ti Para que haiga felicidad En este mundo de maldad Hoy te rogamos de corazón Todos los hijos, clámanlo a ti Para que traiga felicidad En este mundo de maldad Y siempre con gozo En los caminos del Señor Pastor Aurelio Guamá y esposa Música 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 Porque somos los mensajeros del reino celestial Música 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 Música